Dios te dice hoy, no temas, pues yo seré tu roca y tu refugio ante las tristezas y las injusticias. No temas, hijo, yo soy tu escudo. Tu galardón será de sobremanera grande. Donde alguien ora, Dios obra. La paz no es la ausencia de la aflicción. La paz viene cuando Dios llena el corazón. Dios siempre nos da la fuerza para el próximo paso. Pon a Dios siempre en tus decisiones, porque tus ojos verán lo que Dios te ha prometido. Si no hay paz, conoce a Dios y conocerás la paz, porque no importa tu situación, Dios hará un milagro en ti. Algunos de los mejores regalos de Dios son oraciones no respondidas. El poder de Dios puede levantarte del lugar donde te encuentres. Y por favor, nunca digas que estás solo, porque Dios está contigo a cada instante y en todo lugar. Todo lo que necesitas es amor. Y recuerda, Dios es amor. Con lo poco que tienes, Dios puede hacer milagros. Las bendiciones tuyas no vendrán por un humano, sino a través de la mano de Dios. Mira que se aproximan tus mejores tiempos, ya que en Dios cada día más de vida es un regalo y nos prueba que Dios permanece con nosotros. Dios busca entre los más sencillos. A sus mejores instrumentos, si Dios te llamó, es porque puedes lograrlo. Sé fuerte y no desmayes. El mejor auxilio en la tempestad es Jesús. Porque vienen días donde veremos la gloria de Dios como nunca la hemos visto. A veces, no es Dios el que no responde. Eres tú que no crees. Un no de Dios es mejor que un sí del mundo. Y un sí de Dios puede más que uno de este mundo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Amén. Amén.